qué buenas peluquerías tenemos en molina de segura ahora vamos a visitar una que lleva más de 35 años dando buen servicio y buena imagen a sus clientes y clientas estamos hablando de peluquería marine peluqueros unisex queréis conocerles vamos y si me deja mal no le pago que lo que es lo peor hay muchas peluquerías en molina pero usted elige esta yo tengo toda mi vida tiene aquí ya por lo menos 15 años le puedo decir que si quieren quedarse guapas y con buena belleza que vengan a mar y a par y cruz peluqueros así es que lo mejor del mundo yo no hay algunas que se van a murcia y en el pueblo hay muy buenas peluquerías tanto está como otras que también igual pues servicios todo porque somos peluquerías unisex y destacamos más sobre todo por nuestros cortes o nuestras áreas y en servicios técnicos de color, que estamos más hechos a todo eso. Esta peluquería era de Ramón, que la llevaba 30 años, luego él se jubiló y me quedé yo con el traspaso. Ya son muchos años aquí. Sí, muchos años. Bueno, decidnos dónde estáis. Estamos en Pasaje Doiga, bajo número 3, dentro del pasaje. Bueno, aquí vemos que está, a esta mujer, ¿qué le está haciendo? Vamos cortándole un poquito, dándole forma a la melena, quitándole del largo y ahora vamos a darle un poquito de forma a las capas, para que se quede bien guapa. ¿Clienta también? Sí, ella es clienta. Clienta y mi suegra. Buenos días. Buenos días. ¿Usted se fía de Maricruz? Sí, si no me fía, ahora no vendría. ¿Qué le podemos decir a la gente para que venga aquí? ¿Por qué viene usted? Porque es la mejor peluquería. Yo vengo de Cartagena. Los fines de semana, cuando vengo, me vengo aquí a la peluquería, porque me gusta mucho cómo corta y cómo hacen las mechas y todo. Marín Peluquero es la mejor. Hola, muy buenas. Bueno, estamos hablando que confiar en el comercio local también genera empleo y eso es positivo. Por supuesto, claro, siempre. ¿Cuántos años lleva aquí? Aquí dos, va para dos. Bueno, ¿y cómo encuentras la satisfacción de los clientes y su especialidad? Pues yo creo que bien, la gente muy contenta y bien, en general bien, pues porque les ofrecemos un buen servicio, sobre todo buen servicio y un rato agradable. Y la confianza de que se van a salir contentas con su ego, con su lucro. Si pudiera tener más gente, por ejemplo, ella, la tengo los fines de semana, pero si pudiera tenerla a media jornada o todos los días, con que más gente venga, mejor. Es un llamamiento de que no se vayan fuera, que no se vayan en Molina. Y en el pueblo, claro, que compren y que se queden en el pueblo, hombre, que gente muy buena trabajando. Si estáis dispuestas a cambiar, aquí os esperamos, con mucho gusto, para cambiaros. ¿Una otra gente se va a cortar el pelo en Marín Peluquero? ¿Por qué se lo va a cortar aquí el pelo? Porque me gusta Marín Peluquero. Bueno, vemos que se está mirando detenidamente, ¿cómo la han dejado? Hombre, se han superado hoy, me han dejado divinamente. Siempre sale contenta. Hombre, hoy todavía más. ¿Qué va a pasar a Navidades? Fabulosa. Bueno, aquí estamos con Ramón, que fue el fundador de la peluquería. ¿Cómo está viendo el relevo? Bueno, el relevo está siendo excelente. O sea, es para mí un orgullo y un honor pensar que mi peluquería está en unas manos buenísimas. Bueno, pues sí, yo lo único que te puedo decir es una cosa. No quiero hablar con, como te diría yo, darme de pelante, pero esta peluquería fue una de las mejores peluquerías de toda la provincia de Murcia. En el sentido profesional, porque yo cuide de que así fuera. Y las raíces que acabo de dejar hace muy poco, van por el mismo camino. Usted está viendo que antes de relevo se aseguró de que fueran personas que llegaran a ese nivel. Sí, sí, claro, claro, claro. Hay que tener en cuenta que la chica que la lleva ahora, Maricruz, esta chica ya se forjó ella, sin quererlo, sino por su profesionalidad, ya creó ella una serie de mucha clientela que quería estar en sus manos. Mala que usted hizo, mala suya, con una peluquería que tiene mucho recorrido. Sí, sí, yo pienso que actualmente, por lo que yo ahora de paseo voy comprobando, esta peluquería se ha convertido, ha vuelto a convertirse en la número uno. Bueno, pues desde este iPhone, que sirve para secador, para el color, para todo, les pedimos este reportaje aquí en Marín Peluquero. Ya habéis visto qué buenas peluquerías que hay en Molina de Segura. No hay que irse fuera y además se genera empleo. Ya sabéis, seguir en Telemolina, darle a Me Gusta en el Facebook y no os perdáis las noticias de Molina y Pedanía. Hasta el próximo.